Hola, hola, aquí Piedrillo, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie, el Skyblock de Cubecraft, que tenía mucho tiempo sin subir un episodio de esta serie, también en parte porque, bueno, pues no he podido jugar mucho, no tengo grandes avances, y además las quests que tengo pendientes, pues si recordáis de los anteriores episodios, son bastante complejas, son un poco complejas de completar, por lo menos, vamos, no que sean complejas, sino que son pesadas, y entonces, pues bueno, sigo avanzando ahí poco a poco, pero todavía no he logrado avances significativos. Vamos a echarle un vistacito a esas quests para recordar cuáles eran. Bueno, pues tenemos cuatro quests principales, que son las que tengo pendiente de completar, y que son a cada cual más dura de conseguir. Bueno, esta sería un poco la más sencilla, que veis que llevo al 45%, y es de minar cuarzo y lapiz lazuli. Bueno, esta la verdad es que no tiene mucho misterio, simplemente minar cuarzo y lapiz lazuli ahí en los generadores que tengo, justo en esta isla del overworld, y ya está, no hay ningún problema, ¿vale? Se tarda, pero no tiene mucha complicación. Esta ya es un pelín más pesada, la de los 200 blaze, hay que conseguir matar 200 blaze, y conseguir recolectar 200 varas de blaze, que no todos te dropean varas de blaze, ahora os explicaré esta más en detalle cómo la estoy haciendo, y también craftear polvo de blaze, que bueno, pues ahí va también, llevo 98 de 500 unidades. Esta, como veis, el progreso va al 25%, la recompensa cuando la termine serán 10 millones de coins, pero ahora, cuando vaya a la isla del nether, os cuento más en detalle cómo la estoy haciendo, y al final es pesada, pero no tanto como me parecía en un principio. Esta ya, bueno, cosechar 150.000 unidades de netherward, la llevo al 19%, esta, pues bueno, no tiene ninguna dificultad, solamente que la netherward tarda dos días en crecer, desde que plantase la semilla, pues tarda dos días en crecer. Entonces, suelo entrar al juego cada dos días, aunque a veces se me pasa, y entro cada tres, cada cuatro, y así. Y bueno, voy cosechando poco a poco, y ya está. Esta es simplemente tener paciencia y se acabó. Y luego, la más pesada de todas es esta, la de minar 75.000 unidades de glowstone. ¿Cuál es el problema con esta? Pues que, bueno, la glowstone, como sabéis, en este skyblock crece en unos árboles. Los árboles tardan un tiempo en crecer, pero ese no es el problema. El problema es que la glowstone se mina muy lentamente, es muy pesada de minar, por mucho que le pongas eficiencia al pico, hagas lo que quieras, vas a tardar lo mismo. Y además, está muy incómoda porque los árboles son muy altos, hay que andar subiendo arriba, tal, y picando enteros, de arriba a abajo, o como quieras, pero el caso es que esta sí es la más pesada, ¿vale? Y esta, de hecho, es la que menos avanzada, llevo un 3%. Bueno, ahora después, como digo, os voy contando más cosillas sobre esto. Bueno, sí que quería contar por aquí que yo he seguido con mi estrategia de inversión del dinero. Ya sabéis que se puede producir mucho dinero, por ejemplo, pues cuando vas cosechando esa glowstone, cuando cosechas la caña de azúcar, si estás las maderas oscuras, con la Neverward incluso, que ya tengo cofres llenos y toda la que recolecto la vendo y todo eso. Bueno, pues con eso que se consigue mucho dinero. Yo lo que voy haciendo es que lo voy invirtiendo en generadores de esmeralda, ¿vale? Los generadores de esmeralda, tal y como vamos a ver aquí, tienen un precio de 4.200.000 coins. Estoy comprando estos porque, en realidad, la esmeralda, cuando vas a venderla, se vende a la mitad que el diamante. ¿Vale? Sin embargo, el precio del generador del diamante no es el doble, sino que es 4 veces más. Y además el diamante tarda más en generarse. Creo que es más óptimo invertir en esto, generador de esmeralda. Incluso podría ser más óptimo invertir a lo mejor en alguna de estas cosas para luego fundir y tal, pero sí que es verdad que los generadores de esmeralda están muy bien porque cuando lo picas te da mucha experiencia. Entonces subes rápidamente la experiencia para mejorar las armas, armadura y todo eso. Con lo cual yo, en diamante, no he invertido nada. Tengo aquí estos 12 generadores, pero en esmeralda sí que todo el dinero que voy generando y que no quiero llevar encima para no perderlo en caso de caerme y tal, lo invierto en generadores de esmeralda. Los de cuarzo no tienen tanta cuenta porque los de cuarzo valen 7 millones. Entonces, aunque también dan mucha experiencia y tal, la quest de Quarzology. De recolectar cuarzo y lápiz lazuli. Voy a pillar ahora mismo este que ha surgido. Como veis, el cuarzo tarda en regenerarse 3 horitas. Pues bueno, lo voy pillando por aquí y vemos en cuánto queda esta quest. Y lo que decía, lo de invertir en generadores de esmeralda no es solamente por producir esmeraldas que luego me den más dinero porque en realidad se tarda mucho tiempo en amortizar un generador. En realidad, es que, como decía, los generadores de esmeralda dan bastante experiencia. Los de diamante también, los de cuarzo también, ¿no? Pero bueno, dan bastante experiencia y esa experiencia yo la puedo utilizar para mejorar armas que me faciliten conseguir luego las quests un poquito más rápido. ¿Vale? Por ejemplo, tengo una espada a la cual le he puesto looting 6 que me facilita mucho pues que los blaze me dropeen más varas de blaze. O estos picos que tengo con fortuna, con fortuna 7 creo que lo tengo. A ver, sí, fortuna 7. En fin, al final el hecho de tener algo que te da mucha experiencia, muchas orbes de experiencia, te facilita bastante la consecución de algunas quests. Vale, pues ya está minado el lápiz lazuli y el cuarzo. Voy a darme una vuelta por aquí porque salen las orbes, se van por ahí. Normalmente el carbón no lo estoy minando y el oro tampoco porque no le doy mucho uso. El hierro sí que de vez en cuando le doy un repasito y lo pongo en el horno porque el hierro lo utilizo mucho para reparación de armas y herramientas. El lápiz lazuli lo guardo en forma de bloque preferentemente porque si no es que se me llena el cofre y el cuarzo que lo tengo por aquí. Ahí está. Vale, ya está. Tengo el pico reparado y me llevo además un poquito hierro que creo que en el nether no tengo. No sé si llevarme al nether. Voy a llevar alguno más para dejarlo allí en reserva. Y venga, vamos a la isla del nether que es donde hay que hacer estas tres quests. Esta se puede hacer aquí en el overworld, pero estas tres son obligatorias hacerlas en el nether. Así que vamos para allá. Bueno, pues nada. Aquí tenemos el nether. Aquí es donde estoy intentando conseguir las tres quests. La de la nether ward, la glowstone y los blaze. Os voy a enseñar primero el embeleco que me dice aquí para el tema de los blaze. Lo tengo aquí tapado para que no se escapen porque si no son un poco incómodos. Como veis tengo ahí los spawners de blaze. No sé si tengo dos o tres, no me acuerdo. Y lo que hago es que les voy golpeando por estos pasillitos. Tengo estos pasillitos hechos para que no se escapen, no vuelen por ahí porque si no estás luego cosechando la glowstone y ellos te están lanzando bolas de fuego y todo eso. Entonces me lo tengo montado así. A veces me tomo una poción de poción ignífuga, que ahora mismo se me ha olvidado. Y eso. El tema es... ¡Ay, ay, ay! Espérate que me quemo. ¡Qué ardo! El tema es que estoy utilizando esta espada que solo tiene sharpness 1, pero tiene looting 6. Entonces con esta espada, digamos, me aseguro casi siempre que me vayan a tropear como mínimo una varita de blaze, que es muy importante, pues eso, para completar esta quest cuanto antes. Porque, como decía antes, no solo necesito matar 200 blaze, sino que necesito 200 varitas y además 500 unidades de polvo de blaze. Entonces es muy importante que en todas las kills que yo les vaya haciendo, me dan dropeando al menos una varita cada uno. Y como veis, algunos me dropean dos por efecto de ese looting 6 que le tengo ya a esta espada. Bueno, trae que mate uno más. Bueno, otro más, venga. Vale. ¿Veis? Esos dos blaze me han dropeado tres varitas entre los dos. Como veis, pues hay que irlas convirtiendo en polvo de blaze. Y bueno, pues el polvo de blaze luego lo voy vendiendo y ya está. Eso en cuanto a la quest de los blaze. Lo he dicho, le tengo una entradita por ahí, otra entrada por aquí. A ver si podemos ver los spawners, que lo veáis. Ahí está. Tema de los spawners, tengo dos. Me han pegado. Dos spawners ahí en medio y esto está tapado para que no se escapen. Y ya está, porque son muy molestos. Mientras que vas mirando los glowstone y todo eso. Tema glowstone. Pues bueno, tengo árboles en esta zona de aquí, en esta zona del mapa. Como veis, están por abajo, no tienen bloques. No es que no salgan con bloques por abajo, ya lo sabéis que salen hasta aquí. Lo que pasa es que, claro, primero me pillo los demás abajo porque son más fáciles, ¿vale? Los que llego así. Y luego ya le voy dando un repaso, voy escalando, voy rompiendo las de arriba y todo eso. Pero primero siempre me gusta quitarlos de abajo porque si no también esto está lodado. No se puede andar por aquí y ya está. Esta quest, como os digo, es muy pesada y además casi no le he hecho caso. Porque, como sabréis, los habituales del canal, pues estoy en una especie de descanso del Minecraft. Ahora mismo no le estoy dando mucha caña al Minecraft. Y entonces, claro, no se lo estoy dando a ninguna modalidad, ¿vale? Ni siquiera este Skyblock de Googlecraft tampoco. No le puedo dedicar mucho tiempo y no le estoy dando mucha caña. Entonces, yo sé que para completar esta quest de la glowstone, 75.000 lunedades de glowstone, básicamente, es ponerse en darle duro durante varias tardes y te lo hace. Pero hasta el momento, pues no he tenido tiempo y entonces esta, digamos, estoy un poco dejándola para el final. Que quizá no debería porque es la más pesada, pero bueno, el caso es que la estoy dejando para el final. También es verdad que los árboles de glowstone, pues no tardan mucho en crecer, así que no hay problema. Y como ven, tampoco tengo muchísimos, tengo unos cuantos, suficientes, ¿vale? Pero no tengo muchísimos, muchísimos, porque en realidad le cunde más a ellos crecer que a mí picarlos. La tercera cosa, la tercera cosa que tenemos por aquí en Discordia son, pues esto, la Netherwart, la verruga del Nether. Tengo una plantación, pues como veis, que no está mal, no está mal de tamaño, que aquí me quedan medias ahí de agrandar, como veis. No lo he terminado, luego lo terminaré. Pues eso, tengo una plantación de Netherwart que incluye esto, incluye por aquí, porque tampoco he tenido tiempo de aplanar y de hacer la plantación de Netherwart más grande. Y bueno, como decía, la Netherwart, el problema es que pues tarda dos días en crecer. Tú te pones y a lo mejor le dedicas media hora y cosechas todo esto, pero tarda dos días en crecer. Entonces el problema es que la plantas y dices, bueno, hasta dentro de dos días no puedo entrar a recolectarla y algunas veces pues se me olvida y pasan cuatro días, pasan cinco, pasan seis y por eso se está alargando tanto esta cosa. Por cierto, estas no las coseché el otro día, pero es que de esta mini plantación de aquí ni me acordaba, ¿eh? Ni me acordaba. Venga, pues vamos a pillarla ahora, ya que estamos. Son muy poquitas y ya digo, es que, hombre, se han pasado un poco con la cantidad, son 150.000 para algo que crece así cada dos días es mucho. Pero sí que es verdad que si te lo curras y aplanas mucho más y haces una super plantación de Netherwart, pues lo consigues antes, pero, o sea, es que sinceramente no me veo ahí plantando Netherwart sin parar. Porque además es muy pesada de plantar y, bueno, ahí veis, dos días. Sí que es verdad que esto le afecta el busteo de los crop, el busteo de los cultivos, que es cierto que no estoy utilizando yo ese busteo últimamente. Se me había olvidado ese busteo. Vamos a ver, vamos a echar un vistazo. A ver si tengo por ahí... Es que ya no me acuerdo con qué se hacía ese busteo. Creo que era zanahoria dorada. Vamos a verlo. Y quizás sí que se puede acelerar el crecimiento. Es verdad, no me acordaba de eso. No me acordaba. A ver, crop bust. Efectivamente. Con 16 zanahorias doradas, le aplicas un busteo de 6 horas, que multiplica por 2 el crecimiento de los cultivos. Sinceramente, se me había pasado. Bueno, aquí no tengo zanahorias doradas, pero supongo que tengo en el overworld. Ahora lo hago. Lo voy a aplicar y así que vaya más rápido. Vamos al overworld. Zanahorias doradas, aquí tengo. Claro, tío. Bueno, pues vamos a aplicar ese bust. Son 16 por cada nivel de bust. Y le he aplicado 5. Entonces tengo busteo para un día y 5 horas. Aceleran por 2 el crecimiento de los cultivos. De acuerdo. Y me acabo de dar cuenta que tengo también una cueza adicional, que es esta. Claro, que es de aplicar 20 busteos a cultivo. Vale, pues bueno, esta la voy haciendo poco a poco, conforme vaya aplicando yo los busteos. Tampoco es que la recompensa sea muy así, pero bueno, me quito una cueza adicional. Otra cueza adicional que tengo por aquí, y que está cerca de ser completada, cerca, entre comillas, es la de talar madera de roble oscuro. Habéis visto, la llevo al 75%. Digo cerca, entre comillas, porque tampoco es tan rápido talar esta madera. Aunque tengo el hacha con mucha eficiencia y tal. Pero bueno, no es tan rápido como parecería. Y me faltan 2.500 troncos todavía por conseguir. Entonces, bueno, esta poco a poco, cuando vaya teniendo así ratos libres, voy talando la madera y la voy avanzando. No le he dedicado mucho tiempo a esta de la madera oscura. Voy a talar este árbol y ya. Muy importante, pillar los saplings de madera oscura, que no se pierda ninguno. Que son muy caros. No sé si está por aquí el precio. Sí. Valen 20 millones. No, perdón. 2 millones. Comprar uno. 20 millones si compras 10. Pues eso, 2 millones cada sapling si los tienes que comprar. Así que, muy importante quedarse por aquí para pillar los que caen. ¿Vale? Hasta que no se hayan gastado todas las hojas, yo no me voy de aquí. La caña de azúcar, a pesar de que da mucho dinero, llevo mucho tiempo sin recolectarla. Básicamente porque siempre cuando entro, voy directo al cuarzo, la pizla azulí, a revisar si puedo hacer algo en la isla del nether y ya está. Y enseguida me salgo. No le puedo dedicar mucho tiempo al juego y entonces, pues claro, me centro en lo principal. La caña de azúcar, su única finalidad es ganar dinero, generar dinero. Con lo cual, pues no le doy mucha caña. Pero como veis, un stack de caña de azúcar son 96.000 coins. Es muy interesante pillarla sin... O sea, como forma para generar dinero, es muy interesante. Y de hecho, tengo también caña de azúcar almacenada, madera de esta almacenada que también se vende muy cara. 115.000. 115.000 el stack. Bueno, todo eso, tengo más existencias por ahí guardadas en cofres y tal. O sea, que no las vendo porque es una forma de almacenar el dinero. No vendo los materiales, solo los vendo en caso de que me haga falta, de que salga alguna quest. Sabéis que hay algunas quests que implican comprar cosas. Bueno, hace mucho que no me sale una quest de esas, pero recuerdo, por ejemplo, una que había que comprar un montón de grava y picarla con la pala para conseguir pedernal y luego hacer flechas y todo eso, ¿no? Para eso hace falta dinero. Entonces, si podéis tener dinero almacenado en forma de ítem, pues genial. Ya digo, tengo dos estrategias para ir guardando el dinero. Una esa, tratar de vender lo menos posible. Y por otro lado, la de invertir en generadores. Bueno, ya está. Me voy a guardar los saplings, caña de azúcar. ¿Veis que tengo los cofres bastante llenos de caña de azúcar? Mira, aquí hay hueco. Y nada, bueno, esto es con lo que estoy en este Skyblock. No puedo enseñar muchas más novedades porque no hay novedades que mostrar. Pero bueno, que sepáis que no lo tengo abandonado. Me ha escrito alguna gente por los comentarios que ya he abandonado esta serie. No, que sepáis que no subo más contenido porque no hay nada nuevo que mostrar. Estoy pendiente de conseguir estas cuatro quests que, bueno, no sé en cuáles de ellas se generarán nuevas quests o se podrá desbloquear nueva isla. No lo sé. Pero el caso es que estas cuatro son principales y las tengo que hacer. Repasamos de nuevo cómo van. La de Quarzología va al 48%. La de los Blaze va al 28%. La de la Netherwart al 19%. Y la de la Glowstone solamente 3%. Así que nada, volveréis a tener más noticias de cómo me va en este Skyblock cuando haya conseguido algún avance significativo. Si hago alguna de estas quests y desbloquea otra nueva o si sale nueva isla, lo que sea, pero cuando tenga algo que mostrar. ¿Vale? Algo nuevo. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo sigo de momento con el descanso de streaming y de vídeo más a menudo. Voy a seguir con publicación a bajo ritmo de momento. En fin, ya os iré contando novedades. Os voy contando por dónde voy tirando y todo eso. Muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis dejarme vuestro like. Suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.